gracias mis amigos por estar con nosotros una vez más en el podcast de hablemos el día de hoy si yo le digo vamos a hablar con Alonso José Martínez Menjibar ¿Quién? Don Chiri señores la semana anterior tuvimos acá a su hijo a Jake y los he estado viendo bloguear y los estamos conociendo como familia y como talento así que damos la bienvenida el de hoy a Don Chiri gracias por estar desvelado y todo por aquí muchísimas gracias sí tuvimos programa el día de anoche le decía la asistente yo diga al pastor que no se me voy a acercar mucho porque le voy a quemar las pestañas pero no mentira la la pasamos bien ayer Don Chiri siempre en este podcast o en el programa que fue ayer porque tienen podcast y tienen la cocinada sí eh bueno los días martes teníamos el J Kitchen pero lo hemos lo hemos cambiado entonces estamos haciendo una sección diferente a que le puso como la máquina del tiempo ok hablando un poco de del pasado vivencias con él eh muy relacionado a un programa que yo tengo en mi canal los días viernes que le llamo de regreso al pasado entonces pero ayer por el mes del padre por cierto felicidades igual felicidades son cuántos chicos tres dos 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 Jake y Warzer no lo ha conocido no 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 hay entonces el día de ayer pues seguimos celebrando el día del padre y lo vengo celebrando desde que comenzó el bebé yo vi que tuvo usted una reunión exacto esos son mis amigos con los que yo convivo y les bueno nos celebramos el día del padre ¿Quién era un señor que entró tarde de pelo largo con una gorra que no hay jesus el jesus él es metalero full metal eh rockero es muy estaba muy por debajo de la edad de todos nosotros pero ha llegado a formar parte del del grupo tiene como 38 años no 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 está así por todo un 36 algo así tiene el clavo el jesus yo bueno es que la la cosa es de que como él el pelo largo y toda la onda entonces hubo de repente una broma en semana santa de que lo íbamos a vetar y que él iba a aparecer hasta la próxima semana y todo el rojo de repente el jesus el jesus y le quedó el jesus yo vi ese no sé si fue un live si si cuando ustedes semana en vivo se tiran dos a tres horas por lo general a las tres horas terminamos y seguir se apaga la cámara pero sigue el relajo seguimos y ahora una de las cosas que me llamó la atención porque cuando hablaba con jake la semana anterior era que todos han sido personas muy esforzadas en el caso suyo por lo que he visto en sus vídeos en su canal han habido etapas de su profesión cómo entra usted en este rollo del entretenimiento bien medio lo tocó jake en en el en la entrevista en una celebración del día de del niño pidieron la colaboración de los papis entonces yo siempre era el papá metido vea el que tenía el tiempo el que tenía la disposición y la gana de ser papá presente si gracias a dios siempre mis trabajos me han dado la oportunidad he sido independiente toda la vida nada más labore en la en la parte formal como dos años los primeros dos años de vida de jake fue que me empleé y después de eso y su esposa según entiendo fuera de cámaras me dice que es arquitecto arquitecto o sea es que mire la fórmula está aquí dije no esperame si vienen de una familia de entretenimiento a ser un grande lo que pasa es de que yo no era payaso cuando me casé entonces ya cuando jake nace entra al cole y después de eso me formo como payaso yo sigo dándole la carrera el estudio a mi esposa como arquitecta o sea he formado a jake a mi esposa y sigo formando ha sido un buen papá si de algo no se puede quejar mi esposa es de eso y lo dice no me puedo quejar porque dios le dio a mis hijos el mejor papá del mundo me encanta y no se sabe porque mentir no me llama la atención por el hecho de que muchos de los religiosos no pudimos ser así fuimos padres ausentes o sea porque como la religión decía que primero la iglesia y pero la vida dice al revés y dice primero la familia de hecho pastor yo hablo mucho de eso o sea uno debe de estar primero con con su familia con los más cercanos así de a tu familia no le falta nada entonces mira por los que estén más cercanos siempre de tu familia si después de eso no le falta con los más cercanos tus amigos después tus vecinos y que vaya creciendo la onda así es me parece bonito porque el mandamiento número dos el primero era amar a dios y está implícito el segundo porque amar a dios amar al prójimo al próximo pero yo me tocó y lo reconozco hoy a mi edad decir yo fui un padre ausente porque estaba en mi trabajo proveyendo pero estaba ausente pero es que por lo general el salvadoreño promedio es así por ejemplo yo a veces y lo digo en broma pero yo almorzaba con chocobananos cuando llegaba a la casa porque mis papás no estaban entonces no es que no hubiese nada de comer en la en la cacerola disciplina pero yo me iba me compraba uno o cuatro chocobananos que vendían a la vuelta vea y eso comía pues porque no tenía una supervisión no estaba cerca en san salvador san salvador sí que en la zona donde están viviendo hoy no primero vivíamos ahí por la san carlos por la universidad nacional que le quedaba más próxima a mi papá por su lugar de trabajo papá o sea que usted vivió la guerra cruda ahí eran traqueteos vivíamos en la miramonte eran traqueteos y se oía de hecho a la parte de donde yo vivo que mi casa es más pública que bueno como casi que todo mundo y a propósito cuando tuve el problema con el de santa ana el tipo me escribe y me dice ya sé dónde vivís y me manda la ubicación de mi casa ubíqueme qué pasó con santana con el que estaba también en medio del ruido no yo yo me vi inmiscuido porque el papá por ser el padre correcto por eso hablamos hoy voy a decir y mira o sea conociendo a don chiri y las oraciones de un padre así lo titulé en mi cabeza las oraciones de un padre que su mujer salga bien que sus hijos salgan bien cómo le afectó corriendo los temas cómo le afectó después volvemos a la universidad a la san carlos bueno yo fui a la fiscalía también interponer una demanda por amenazas porque también me vi afectado por por el por este chico realmente es un chico mi esposa fuimos a la fiscalía interpuse una denuncia por amenazas y nunca pasó nada me hablaron un sentido en un les pasó nada y no gracias a dios no nos pasó nada y ellos jamás actuaron a propósito este año alrededor del mes de marzo creo que fue hace poco recibo yo la llamada del fiscal para y esto fue a saber cuánto men y le digo yo esto es en serio le o sea yo tengo una peculiaridad o sea soy malcriado gente de veras y y creo que si de algo se queja la gente de mi hijo es eso pero creo que todos en la familia es decir el núcleo familiar de jay padres si inmediato somos así somos bastantes expresivos yo soy de lengua muy suelta y pues le cayó su literalmente claro no le dije para que me venís a hablar a este tiempo ya cuando andague y adiós que sucede se queda frisado se archiva que quedó no sé pero lo bueno es que hay un precedente hay un precedente y hay un antecedente que ya hubo un problema si después el chico pues también se comunica conmigo se disculpa igual con jay y todo el rol eso me pareció muy bueno sabe y ahí quedó y voy a hablar algo que no sé pero yo noté que su hijo como que no guarda resentimiento no 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 es lo suyo si es que es que no no se trata de eso mire hay mucha gente alrededor que que de repente se acerca por conveniencia se acerca por x o y motivos y al final le terminan a uno jugando mal o haciendo daño como decimos pero la verdad que la la vida misma que se encargue de ellos yo creo en algo que aprendí de la biblia y lo aprendí antes en la calle y es el karma le dicen unos la biblia dice la ley de la siembra y la cosecha y hoy a mi edad a los 55 años puedo dar fe que nadie se va sin pagar nadie y todo se puede de verdad yo sé no que en el cielo que la muerte mire no es mentira este volado comienza acá mi jefe me decía tenés cuidado hijo tenés cuidado con ser una mala persona y siempre uno de joven le reta a su papá vele siempre porque me decía eso porque dios va guardando la factura medio no te preocupes a mí me decía yo siempre escuchaba algo que los errores los paga uno con la persona que más ama correcto entonces para mí mi vida mis hijos entonces y el menor que cocina con usted anda a la vez a lechuga le decía yo no sé eso fue de repente le digo que quería cocinar y le vamos dale topalo cocinemos pues pues dijo el cipote bueno yo no sé por qué la mostaza se vence cada dos años dijo que usted se había puesto mostaza en la cara es que los retos de tiktok terrible pero volviendo a ese punto los hijos son su vida mis hijos son mi vida realmente eh míos y de la mamá sí o sea somos entregados a full a ellos en un en un principio nuestra vida ha sido como etapas es decir eh mis hijos el todo ahora pues que ya ya se ha independizado el menor ya está por terminar también su carrera en universidad que estudia eh diseño gráfico que bien ah me dijo que era su editor es que exacto yo formé la mancuerna perfecta que lo de eso de hecho cuando cuando ella decide estudiar no tenía muy claro qué es lo que le gustaba y pues yo lo lo guío por la multimedia después guío al hermano por el diseño para que él le editara que le diseñara y y va bien van con altos y bajos pero pero va bien está listo para vivir el síndrome del nido vacío cuando diga el menor papi me voy con mi hermano o me voy con mi novia o me voy para vivir ya lo ya lo experimenté cuando ellos forman una hicieron como una stream house stream house ajá entonces eh jake se lleva al hermano ah se lo llevó por ser su editor o sea que nosotros no vimos eso yo vi que era un par de conocidos ajá y se lleva al hermano menor por ser el editor entonces él se vuelve a editar a los otros eh conocidos con los que se van a a la stream house eso no sabía me quedo solo y para terminar de fregarla mi esposa se va de viaje me quedo totalmente solo en casa no todo eso era horrible solo se oía mi rodilla cuando crujía al caminar o sea era era tremendo yo creo que preparado tal vez nunca voy a estar pero ya tuve la primera experiencia y creo que estaré preparado para sobrellevarlo y que sea menos difícil don chiri es buen suegro el mejor sí sí modestia de hecho eh mis bueno las novias de mis hijos llegan yo les cocino platicamos juego con ella bromeamos o la novia del menor está en un equipo de fútbol flax que es fútbol americano yo soy patrocinador del equipo en en alguna parte lo voy a ver a los partidos lo llevo la voy a dejar a la casa la traigo o sea que es bueno uno son súper suegro y cómo se califica como marido que implica esposo amante amigo a ver el día de ayer terminamos alrededor de la una de la mañana yo me acosté a la una treinta por ley mi esposa trabaja de lunes a viernes yo a las cuatro treinta estoy de pie eh cambiado si no es que bañado si cambiado cepillado y llevo a mi esposa todos los días al trabajo cuántas veces he faltado en llevarla al trabajo me atrevería a decir que solamente cuando no he estado en el país de ahí llueve truena relampague yo la llevo pero qué bien ese se hace eso es lo sólido de la familia de ahí pues quizás eh el buen esposo el buen marido el buen amigo el buen amante también lo compone una buena mujer correcto entonces eh yo diría que tenemos altas y bajas como todos pero eso lo complementa a uno de hecho ella me atrevería a decir que es quien me formó a mí porque previo a que nosotros nos casemos y y estuviéramos bueno embarazados yo le digo así a mí ese término me parecía raro pero me parece raro cuántos hijos tiene pasó tengo tres cuántas veces se le inflamaron las piernas le dolieron las muelas lo hospitalizaron porque estamos embarazados parece mentira pero yo me hospitalizaron durante el el embarazo de mi esposa entonces cuando nadie me hicieron exámenes nada decían que era fibra tifoidea decían que esto que era lo otro nada cuando va llegando mi esposa con una panza como de siete meses y dice una señora no mi hijita usted la pechera lo está chingando y eso era el rollo pues no fue menos con con el menor pero con jay definitivamente sí sí a qué edad se casa a los 21 años bueno de hecho tenía no hacía los 21 años es una broma que yo hago porque nos casamos en un primero de marzo yo soy del 3 y el 3 cumplía los 21 entonces yo tenía 20 legalmente ajá y ya desde ese momento jamás siempre formal siempre su casa siempre creciendo jamás he faltado a mi hogar ni para una noche nunca he faltado a dormir jamás aunque ande patinando aunque ande de patín ahora ya patino en la casa o sea o que ande de viaje por por el trabajo por negocio pero de ahí no o sea es más en los 20 y 27 años que llevamos de casados bueno 28 vamos a cumplir creo que he dormido dos en el sofá dos días nada más dos noches a lo mucho sí porque de ahí me he regresado en la noche nunca se le olvidó cuál era su casa no nunca pero qué locura ahora bien hablemos del área profesional porque usted dijo me preparé para ser payaso cómo funciona eso a ver bueno yo descubro que el payaso en este colegio en este colegio de mi hijo yo iba a actuar para 30 niños que era la sección luego llego como payaso como payaso voluntario empírico voluntario como a todos los papis se iban a llegar tres papás y yo no llegó nadie solo llegué yo y me tiran como carne a los leones a actuar ante todo el colegio ya no para la sección de 30 niños en ese entonces la población estudiantil del colegio padre arrupe no tenía la sección maternal es decir era de primero a bachillerato y los técnicos era enorme entonces como un como inexperto porque no lo era me acerco yo de espaldas a los niños y grito hola chicos y todos se dan la vuelta y dicen payaso se me van encima llevan una peluca mal hecha unos lentes medio pandos bueno se me fueron encima totalmente los maestros me salvan de de toda del ataque y me dan un micrófono me ponen en el polideportivo lo sientan los niños ahí es un régimen increíble o sea vaya chicos ya guarden 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 la cordura en santiago que un español de de españa este le llama pues hombre que vamos a sentarnos y vamos a guardar silencio acá está el payaso entretenernos ve y me da el micrófono va toma yo y se ha vestido ya en persona yo hola chicos vuelvo a decir y todos al unísono gritan hola cómo están bien guau para mí eso me marcó la vida fue increíble después hago la fiesta de mi cuñadita que es menor que jay después ahí me contratan para otra fiesta donde no me pagan quien le enseña las técnicas los chistes el maquillaje en ese momento nada en ese momento nadie no había internet o el acceso a internet era muy difícil no habían mucha documentación y yo seguía a los payasos en los parques e incluso uno tiene algún nombre de un mentor que se mira ese fulano sí sí tengo varios mentores tengo varios mentores en maquillaje espumilla fue el primer payaso salvadoreño salvadoreño él me busca y me se interesa porque yo tenía acceso a computadora e imprimía unos flyers grandes y los pegaba en en lugares estratégicos en un billar cerca de la casa ahí me congregaba yo en el billar y yo pegué mi foto él llegó la vio y dijo ella estoy buena estrategia él me buscó me llamó y me enseñó técnicas de maquillaje ya luego yo descubro mi maquillaje también este tipos entiendo yo hoy que hemos evolucionado o nos conocemos más hay tipos de maquillaje y tipos de payasos en qué categoría estamos don chiri donde estamos el salvadoreño por lo general está en una categoría tony que ese es un maquillaje bien bien light bien suave el mexicano para que lo comparemos nosotros nos maquillamos con una boca muy pequeña si algunos o en su mayoría no usamos peluca y el maquillaje bien suave el mexicano la boca es más grande el bocón y llega a ser grotesco llamémoslo en este tipo americano que a mí a mí no a mí no me llama de verdad porque me crearon ahí con las pelucas pelirrojas y naranjas y la nariz la nariz granja es como un corte bien diferente no como ver secte soleil vaya esos tipos así ahí el soleil ya evolucionó bastante porque agregaron diseños y otras pinta caritas y eso hace usted pinta carita globoflexia magia puede hacer si por lo general yo me enfoque en ser digamos un payaso completo porque porque en un principio yo me decía no yo solo soy payaso pero hay temporadas en las que no contratan payaso contratan pinta caritas en las primeras comuniones serán tan no quiero usar la palabra común porque suena feo pero será tan populares hoy como eran antes porque antes de la fiesta en la primera comunión era con payaso con pintar carita con globoflexia fue evolucionando ahora es más popular el mago en la primera comunión sí y usted es mago que tiene aquí un tatu de un conejo de hecho este se lo dediqué a la a la magia estudié durante cuatro años previo a llamarme mago para para poder decir lo que pasa de que el el gremio de los magos es mucho más cerrado que el gremio de los payasos ahora ya hay un gremio establecido el de los payasos sí no si yo porque oído que no el gremio no sé qué y se reúnen y van a capacitaciones digamos que hay mucha tela que cortar el primer fundador de la asociación en el país fueron pizarrín y chirajito que ellos fundaron una una asociación de la que después le entregan a los payasos y se forma una directiva y yo formé parte de la directiva como secretario de la de esa asociación que se extinguió después surgieron otras surgieron otras empezaron está este gremio es a pesar de que somos los que llevamos la alegría es bien triste es bien triste todos quieren figurar todos quieren ser entonces yo realmente no reconozco una asociación real su equipamiento su ropa me dijo que aquí se llama el tony tony si ese es el estilo boca pequeña boca pequeña la peluca la peluca es un accesorio que algunos la usan y yo prefiero no usarla el zapato del payaso no es barato el no el estilo tiene que ver también con el tony o eh a ver lo que pasa es de que cuando uno se se estudia se toma el tiempo para estudiar su personaje eh uno comienza digamos recibiendo talleres de personajes o personas que se dedican al maquillaje al vestuario lo instruyen a uno y uno se va descubriendo pero en el país me atrevería a decir que hay muy pocos que realmente se han tomado esa molestia eh muchos todavía creen que el ser payaso solamente vestirte de colores zapatos grandes una nariz roja correcto y ser llamativo entonces yo sí me tomé mi tiempo eh veo mis necesidades por ejemplo yo manejo con los zapatones grandes así manejaba así se tomó la foto sí eh con por cierto dijo que no ha sacado la licencia que le iba a sacar por hombre eso es algo que le pasa entonces eh hay muchas limitantes yo llego maquillado donde el cliente no digo me presta el baño me maquillo son detalles que uno debe de tener para formarse me gusta ese entonces y escuché en un podcast suyo eh que anda su carretilla porque ya no se molesta por la espalda claro eh mi suegra se cayó en el patio de la casa salgo yo a a levantarle y en lo que la levanto quedó trabado entonces desde ahí padecido el lumbago y decido yo tener otras opciones una carretilla lo hace uno lo mejor eh eh llevar un asistente para todo eso usted lleva alguien de audio llevaba 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 entonces eh todo fue cambiando por ejemplo el sistema bluetooth nos facilitó a nosotros el digamos que el poder no depender de un dj no porque antes si yo tenía mi consola de sonido mis dos parlantes en mi dj entraba con cargando el el marañón que le llaman y yo entraba como toda una estrella entonces esa es la escuela que en la que yo me formé que uno como artista debe de ser una estrella que entonces cuando entras debes de creértela pero lamentablemente la economía la responsabilidad o mejor dicho la irresponsabilidad es algo con lo que yo no cargo entonces yo contrataba un día y a veces llegaba a veces no eh a veces llevaba a él pues su música otras veces no y eso me llevó a mí a a depender de mí mismo y no de nadie entonces yo no permito que nadie me aliste mis cosas porque a la hora de que me falta algo en mi equipo el del error soy yo qué tiempo dura un show eh anda entre hablando solo de payaso ya hablamos de la magia pero anda entre vaya el el show yo lo divido en el servicio completo lo vendo por dos horas a dos horas treinta minutos entonces esto incluye desde que yo llego más bien si el cliente dice a las tres de la tarde es la fiesta yo llego a las dos treinta por tarde no porque tengo la mala educación de ser muy puntual no pero me parece muy bien nosotros estamos pendientes tenía una gente en la oficina y me dice mira ya venía el invitado ya está aquí y faltaba media hora media hora yo procuro estar eh para mí media hora es llegar justo no porque yo 45 minutos a veces me paso de salsa y llego una hora antes de la fiesta para entrar en yo ya estoy equipado eh si es a las tres a las dos treinta ya está todo cabal don chiri el lugar más sofisticado donde ha podido estar con en personaje más sofisticado este yo vi su entrevista que estuvo presente he visitado eh todo el país todo el país también he representado al país en en frontera bueno afuera de la frontera le fue bien como maestro eh sí me fue bien he estado en guatemala costa rica he ganado premios en estos países su material su contenido quien lo escribe eh yo sale en el momento improvisando o o usted pregunta algunas cosas de la gente que está ahí improviso mucho hay otros gaps le llamamos nosotros que son herramientas que utilizamos que ya están preparadas que son eh es como los días que llegan una mano arriba de la soltera ah sí entonces eh nosotros por ejemplo rompehielos que 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 cuando nos presentamos por ejemplo eh los de este lado aplauden y los de este lado gritan y aplauden y levantamos la mano o sea son dinámicas que uno ya se puede de de memoria digamos y algún momento que usted llegó en salsa llegó en su zona proyectado vestido ah y la congregación eh sí tuve tuve una experiencia y y ahí me voy a en ese momento yo recordé las palabras de de un un profesor que tuve de del circo soleil mucha este el teatro nacional trae trae mucha gente para capacitar y yo he tratado de ir a cada una de esas capacitaciones y él nos decía en el taller eh que lo que uno proyecta a su público y lo que el público recibe y le proyecta a uno eso es lo que uno está viviendo o sea si tú sientes que el público no está reaccionando no está riendo es porque tú también le estás no le estás transmitiendo o sea que la culpa no es de ellos es mía es mía totalmente mía eso que digan nombre el público mal público me todos achicados nombre que mala pase obviamente hay unos que si uno hace aquí todos se ríen si si le haces para acá todos se ríen pero hay otros que debes de provocar correcto entonces es como que usted llegara a un culto y queridos hermanos y sucede si usted anda un bajón eso es lo que va a proyectarle mire a mí mi escuela más fuerte ha sido los penales y ayer nada menos está aplicando en uno y fuimos salario de universitarios 172 estudiantes o sea que no sólo están privados de libertad no tienen condenas arriba de 20 años que ya gente bien pesada sino que aparte de eso hay algunos no todos con una actitud bien bien prepotente y difícil tratar de romper y de hablar de la biblia porque muchos son agnósticos muchos pero estaban ahí porque era parte de los universitarios pero me encanta lo que dice porque en cuestión de 10 12 minutos se rompió debe de romper porque entonces puede ser frustrante o que uno la agarra por ejemplo no se le ha pasado que hay uno de todos y ese uno lo está viendo usted y usted no está disfrutando los 10 otros porque está viendo a ese que ese nos está riendo dije no no y rompí la manera más grotesca porque le dije miren hermano el mensaje que les traigo es para personas enfermas pero aquí el enfermo no soy yo así hay para que 10 es que el tipo se puso mal me imagino que hace algún hombre que está mal sí exacto ya al final con determinado medio gracias pero es error clavarse con el que no se ve ese es un grave error hay muchos que lo hacen o sea de hecho muchos de los profesores que nosotros tenemos acá en el país la mayoría son mexicanos y los mexicanos el albur es muy diferente al salvadoreño entonces vienen a darnos técnicas de trabajo mexicanas en el sentido que no no pega no pega porque va por ejemplo si alguien está huevado como lo decimos y llegas tú y le dicen a ver le vamos a enseñar abra las manos y hágale así ahora sí ahora sí más rápido más rápido más rápido más rápido más rápido eso es lo que tiene que hacer aplaudir o sea pero a la vez le está diciendo a la persona que de alguna manera yo así lo siento o le dice a ver póngase de pie típico en la iglesia eso está levanta su mano que no se queda vea lo que se siente que nadie le aplauda no le ponga atención o sea yo siento que yo llego a una fiesta llegó a un evento a ridiculizar me yo corre a que la gente se ría de mí a que la pase bien de todo y no a ellos no vas o mi comedia por ejemplo en los invitados mucho menos en el cumpleañero a la familia de del cumpleañero eso sí que que viene entrando una señora y que digan ahí viene paquita la del barrio ya viene juan gabriel que muchos que muchos hay no o sea yo recuerdo que tuve alguna invitación al más de una fiesta celebración de adultos de familia de grandes y yo pregunté quién va a estar de comediante porque le gustaba el cumpleañero y dije no yo no voy mi papá era igual porque sabía que con el pastor comenzaba y la ofrenda pastoria ya viene aquí este y el el jefe no se quedaba callado en mi caso yo ni modo hay que aguantarlo yo tuve el honor de actuar para el jefe no no me diga si acá en este que locura también en los planes de renderos increíble bueno he visitado células bueno antes fueron nosotros tenemos casas de oración y luego iglesias filiales muchas filiales a las que he trabajado también pero también supe en el área de la magia no de la comedia que usted estuvo en la casa del actual presidente el salvador o en la reunión de ellos en una reunión de ellos sí qué onda ahí fíjate que eso fue bien gracioso porque mi teléfono sonó y me dicen el payaso chiripazo sí a la orden este es el nombre es el nombre es el nombre de ahí viene don chile de ahí viene don chile el desminutivo de chiripazo entonces me dice estoy buscando un mago a con mucho gusto cuál es la tarifa que usted tiene los paquetes son estos estos agarró la tarifa la mejor tarifa el mejor servicio en el que yo ofrezco apariciones desapariciones serruchamiento fuego serruchamiento y toda idea y que la tarifa más alta la gente depende sí sí o sea este es que también eso es caro son caros los instrumentos me encantó la pasada que dijo esto de lo malo es que ahí y recién acababan de firmar la nombre y y justo para entrar a ese evento a mí no me dijeron vas a actuar para el precio en la familia de él usted no sabe yo no sabía absolutamente nada a mí me contrataron como cualquier artista mortal cuando yo llego o sea le llamo al contacto y le digo óigame pero ya dónde es porque yo estoy donde dice el gps pero yo aquí veo un montón de policías todos los boinas o sea yo tan fuera de la onda que según yo era un puesto de la pnc ahí justamente entre yo ok y entre nombre cuando estaba al nomás subir después de pasar todos los boinas y el montón de motos que veían la escolta del presi este como que era la película los hombres de negro ver quién sabe todo bien equipados y todo baje mi equipo cuando yo san perros sí pero eso fue lo gracioso que cuando llega el perrito a revisar mi baúl de de magia yo ahí llevo combustible y llevo explosivos pólvora sí entonces me molestó un poco eh la actitud de de las personas obviamente yo no sabía pero mire voy a hacer un paréntesis porque la historia es maravillosa atendí un funeral yo atendí un funeral yo soy pastor no he tenido la oportunidad y llegué y tuve el privilegio la dicha de estrechar la mano al hombre porque estaba él yo llegué antes vamos a ver el terreno vamos a ver dónde está el podio vamos a ver si la liturgia le parece a la familia que está ahí o no y me dieron tantas órdenes y me tenían parado como a 30 metros de lugar y me dijeron no puede haber podio no puede haber esto no puede haber lo otro pero fíjese que yo trabajo con un podio con atril tengo que poner la biblia exacto o el ipad pero necesito esto y estas son las palabras que yo tengo y le tengo una pregunta cómo me dirijo yo a las personas mire al señor manda cómo le dije al señor mandatario si a él como no está en función a veces de esta forma lo curioso y lo buena gente y el testimonio que yo doy en persona es que a la hora que el hombre llegó le dijo quiten todo y hagan lo que el pastor dice pero ya sabía que iba al yo no él sí pero me encantó porque todos los que me hicieron la vida imposible durante 40 minutos para comenzar en sus órdenes ahí va y entonces guardaron al chucho alejaron a fulano pusieron vegano y yo tuve la libertad de hablar hombre la vida la mía fue más graciosa porque llega el perrito olfatea el baúl y toda la onda en esa ocasión me acompañó mi esposa que casi nunca me acompaña menos que lleve un servicio de comida u otros accesorios ella no me acompaña el show pero ese día fue así yo le dije vamos a acompañar vamos pues y le digo yo a los de seguridad hay que revisar ese perrito le digo es porque como que no huele bien porque yo ahí traigo pólvora y trae como y activó todo el sistema de seguridad y empieza todo y se acerca abran eso y mi esposa te pelaste me dice es una frase que mi esposa tiene no se te pelaste me porque tenías que abrir si es cierto pero mire qué buena historia que la vida nos va poniendo oportunidades o sea yo fascinado lo haría otra vez sí como mago le topó la cuerda se puso más nervioso que lo de costumbre o no también si me puse nervioso porque no es el hecho que sea él que que el presi masculino y todo lo demás sino que es el mandatario de un país entonces actuar para él y actuar para su familia creo que que es parte de la realización que puede tener todo artista ella ya topó pues ya llegó esa liga si ya llegué ahí o sea que a quién me falta trabajar así es al hermano todavía ya les trabajé pero aquí vamos a venir a cocinar no me pagaron pero si el que me el que me trajo yo no sabía del sobre de amor y se lo llevó se lo llevó tres veces en serio mire le quiero preguntar alguno bar un show que ha hecho que se fue sin su dinero mi primer fiesta que mi primer contrato y varias me contrató un cliente esta fue buena me contrató un cliente trabajé para él muchas veces en una activación para la marca de sony he trabajado para para muy buenas marcas en el área de globo flexia y de repente este cliente me dice mira le vamos a celebrar la fiesta a un cliente en un en una venta de hamburguesas y vaya chivo está bien en un bur en un burger en un burger ajá en la corona entonces este vaya chivo está bien solo que yo no voy a estar ahí medio yo voy a llegar casi al final ya había una confianza cliente artista entonces no no hay problema dale listo dale llévale todo me dice pinta carita globo flexia entonces ya yo llevo mi equipo llevo otra persona que me auxilia aunque yo lo pueda hacer todo pero ya se ve más piquis más pero sí entonces me lo llevo llevo el auto y todo va chivo bueno bueno cinco de la tarde oye ya voy terminando no te preocupes ahorita estoy por llegar vaya ok listo no hay problema va cinco y media oye mira que tuve un problema vengo de santana y no te preocupes pero yo te lo deposito vaya listo no todo bien ok aquí está mi número de cuenta va nos vamos ese fue un sábado pasó domingo pasó lunes pasó martes miércoles ok yo creo que ya es momento y qué pasó porque no me han depositado brother he tenido un problema pero ahorita te deposito vaya listo dale te espero mira que no sé qué que tengo un problema con mi cuenta y que esto y que lo otro bueno tuve que que estalquear lo ver dónde trabajaba buscar dónde trabajaba se habían nexos de de gente que lo conociera fue la mano o sea como no era nada lo tuve que hacer público lo publiqué en las redes sociales lo puse como mala paga no me contestaba las llamadas me bloqueó de whatsapp completamente entonces es terrible al publicarlo topo pregunta comprometedora no tiene que contestarla fue un show y se encontró que los que estaban eran puros capos y no hay lo que hacer tuve hace unos años no me acuerdo a quién estuve por acá y me dice mira pastor que una colonia celebraron cumpleaños y a la hora de entrar era del cabecilla de la pandilla de la zona y no sólo hizo el show salió sin un centavo y sin su equipo porque se quería ir y ellos comenzaron a tomar y no te vas y no te vas y no mira le digo yo me tengo que ir de ese chavo y comenzó a negociar su vida literal como lo estoy haciendo algún aprieto así bueno aquí por jardines del recuerdo hacia arriba hay una lomita un colega me da este este evento y pues yo llego iba acompañado de de un fabricante de algodones de azúcar y nos bajamos cuando volvemos a ver bueno él él vuelve a ver y me dice chiri me dice mira para arriba yo iba caracterizado como mario bros ok con el vestuario de mario la gorra con la m aquí y bien lindo el payaso entonces doy la vuelta y juep uya y voy viendo si es que habían tipos que sólo se le miraban los ojos entonces fue la madre le digo vuelvo a ver hacia allá y habían llegado más invitados era la calle de un solo sentido no había para dónde hacerse nos bajamos y yo le dije bueno confiemos que todo va a estar bien le dije empezamos a caminar y lo primero que me dijeron fue qué onda payaso y yo llegaba con una m entonces de mario le dije yo así de mario le dije yo ver a este payaso como que se quiere ir con un hoyito en la frente me dijo uy fue la primera amenaza vea y y yo me quedé brother le dije yo sólo vengo a trabajarle bueno me dijo ojalá nos haga reír me dijo y y caminamos entramos a la casa nos reunimos con con el otro compañero de trabajo el de los algodones vimos hacia abajo y como estábamos en una tipo colina era un hormiguero de pandilleros y entonces no podíamos ni siquiera saltar para ahí no podíamos salir por el frente no podíamos salir para ningún lado eh jose y si si alguna vez ve este video sabe que no estoy mintiendo nos nos tomamos de la mano y lloramos wow le hablé a mi esposa y y le dije que si no llegaba pues que la amaba mucho duro fue duro lograron salir después de eso en medio de la fiesta había un niño que llegó a pegarle a la piñata y bien gracioso el niño le pegaba pero no le pegaba y volverle a pegarle decía y volverle a pegar y y seguirle pegando de ahí me dio el palito le pegó otro y volverle a pegar y y yo insistía tanto con el niño que le pegar y le pegar y le pegar y le pegar y no le pegaba y le insistía tanto que al final de de donde yo estaba teniendo el evento había un tipo sentado así en cuclillas con los brazos cruzados un centro un pantalón kaki a las rodillas sus nike orteba y solo así y y y era el el tipo que más me intimidaba y yo pues pegale 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 terminamos la fiesta y este tipo se levantó pasó así toda la fiesta llegó y me dijo payaso me dijo ese niño es mi hijo pero así va va me dijo la onda de que simón me dijo aquí vos podés entrar y venir cuando querrás me dijo aquí no te va a pasar nada dame tu número y dios mío simón le dije te voy a dejar una llamada no lo ando se me ha descargado le entonces yo apague mi teléfono se me ha descargado pero nombre anotarlo loco cualquier cosa me pagaron nos ayudaron a cargar todas las cosas este la subieron hasta el carro nos escoltaron a la salida y realmente podría decir que solamente la gracia de dios es interesantísimo ver la otra cara de la moneda no solamente que los lives y las cocinadas y los podcast sino que hay una preparación es admirable ver como papá ha estado presente en la vida de sus hijos y de su esposa del día uno pero hoy quiero cerrar el programa pidiéndole que les dé un consejo a los que han hecho las cosas al revés que les diría el día de hoy miren realmente yo creo que no soy el más indicado para darles este consejo porque muchos podrían decir lo contrario podrían decir que no he educado a mi hijo de la mejor manera por lo que a él a él se dedica o nos dedicamos pero yo creo que lo mejor es ser ser el mejor padre en tratar de serlo sin quererlo ser no competir con con nadie pero demostrarles a sus hijos el mejor de de los amores el mejor de y y eso estar presente o sea a mí mis hijos me cambiaron la vida yo yo era malía o sea la presencia desde que mi hijo vino al mundo a mí me cambió por completo la vida y ha sido la clave y ha sido la clave donde podemos contactarlo queremos el show de la magia o un chiripazo como lo contacto si en en facebook en mi fanpage como chiripazo el payaso también estoy en instagram como chiripazo el payaso y pues en tiktok y en youtube como don chiri vamos a estar pendientes don chiri ha sido un verdadero privilegio que no sea el último amigos y hermanos yo cierro el programa como siempre lo hacemos recordando que a cualquier situación jesús es la solución hombre previa jesús si no le funciona le devolvemos sus pecados muchas gracias y hasta la próxima